¿Y hoy nos vas a llevar a dónde? Hoy te voy a hacer turismo sin barreras. No, turismo sin barreras. Bueno, esta es una salida organizada con soles, pero bueno, realmente es una salida que va el 3 de mayo del 2019, del 2020, perdón. Así que bueno, va a ir acompañada por Robin, que es un genio. Esta salida es para el turismo que tiene la discapacidad, con movilidad reducida, se diría. El que, por ejemplo, necesita una silla de ruedas, una asistencia personalizada. O tiene un bastón. O tiene un bastón. Sí, exactamente. Para ese tipo de público va, orientada. Así que imaginate que el bus, todo eso es Berlín, vamos a recorrer Berlín. Qué lindo, Berlín. Berlín, que es divino. Vamos a estar ahí en Berlín unas cuatro noches, para que tengas una idea. Me encanta. Sí, vamos a estar en Viena, Praga, Budapest, las ciudades imperiales que son maravillosas. ¿A todos esos lugares vas a llevar? Mirá, mirá qué hermoso que es. Toda la parte esa es bellísima. Toda esa ciudad bohemia. Vas a estar, ¿eh? Me muero muerto. ¿Conocés? Me muero muerto de lo lindo que es. No, lo lindo es que puede conocer gente que realmente busca también un turismo que es para gente tranquila. Busca algo relajado. Por ejemplo, para que te des una idea, van a estar también tres noches en Praga. O sea, van a tener tiempo para conocer. Cuatro noches en Viena. O sea, Berlín dijimos cuatro noches. Después va a estar todo el tema de estar en toda la parte de Friburgo, que es otra zona. Ese es el puente de Ocarlo. Mirá, mirá lo que es eso. Es bellísimo. Qué lindo, me encanta. Realmente. Así que, bueno, mirá qué lindo para conocer esa Praga. ¿Cómo hacemos para ahí? Contame. Para ir, eso es todo Hungría, donde hay aguas termales. Esto es ir también a recorrerlas y visitarlas. Realmente es un paisaje hermoso. Te digo que para mí es una de Europa. Para mí, Europa del Este es fantástico. Hermoso, divino. Bellísimo. Después, bueno, todo el bastión de los pescadores. Y, bueno, va a estar en un bus, como te dije, adaptado, diseñado para este tipo de pasajeros. Y, bueno, y pensá, mirá, estas son las aguas termales, para que veas. Mirá las imágenes. Tremendo. El palacio. No, las imágenes son increíbles. Así que, no, realmente un lugar hermoso. Toda la parte de Hiena que tiene para caminarla. Descuento, promociones, forma de pago. Quiero saber, dame algo. Dame algo para comentar. Bueno, hoy por hoy hay muchas formas de pago. Bueno, Mozart, sabés que es la cuna de la ópera. Así que, bueno, tenés Mozart, Beethoven, bellísimo. Viena, me cansé de recorrerla caminando, realmente. Pero, bueno, este es un tour que te va a llevar puntualmente a estos lugares. Así que, bueno, mirá lo que es. Mirá, las plantas. Todo en una época de primavera, porque la salida sale el 3 de mayo. Ah, mirá. Así que, del 2020. Así que, bueno, los espero para que se sumen a esta salida. O gente que por ahí en esta, ya te repito, porque es algo diferenciado, hasta con bastón, silla de ruedas, se pueden alquilar escutes que van a ir dentro del micro. Perfecto. Y el micro, para que tengas, tiene hasta el baño adaptado para, justamente, para que el pasajero que le cuesta y no tenga la movilidad pueda hacerlo. O sea, es para todos, ¿no? Ninguno que por ningún impedimento físico pueda ir. Todo el mundo puede viajar. Gente grande, gente joven también, porque puede pasar. Gente sola que no se anima a viajar. Así que, bueno, realmente les recomiendo este tour para que puedan hacerlo. Y, bueno, gracias a Soles, gracias a la gente de Roche que me vistió. A ver, me la muestran que la vistió. ¿Quién te vistió? Roche, Amalita. Bueno, Roche, Amalita. Y, bueno, nos vemos mañana en peatonal. Sí, mañana nos vemos en peatonal. Ay, quiero agradecer a la gente de Puerto Vallarta por la hermosa estadía que me regaló en el Hotel Sarrock. Muy bien. Y en el Hotel Meliá para el año que viene. Así que, bueno, nos vemos mañana en peatonal con el Brad Stragli. Con Diego Morazzoni. Con Diego y el Lobito. Aprovecho los agradecimientos, agradecer.